¡Genial! ¡Hemos llegado a la parte de Tuvali Khan! ¿Y su fiel amigo, Tiro al Blanco? Masacres de los Todas del Hierro Makuta espiria mutando a los pacíficos Skakdi en cosas con poderes elementales Solo si se reúnen de a cuatro, con una mente inestable, siendo expulsado de la hermandad Y muchas otras cosas pasan con los Makutas Pero este no es el momento, ahora le corresponde a la gloriosa y pacífica ciudad de Metronur El lugar más tranquilo para vivir Obviamente porque es parte fundamental para el funcionamiento del gran robot Y si le haces algo, te friegas a todo el universo, justo como en la guerra civil matora Pero aún con todo esto, El Sombrío tenía puesto la mirada en la ciudad El primer intento de controlar la ciudad por parte de El Sombrío Fue descongelar al dragón Kanoji Y dejar que atacara la ciudad de Metronui Y como no había nadie que la cuidece más que los robots policías Baki Que obviamente no podían contener esta amenaza Ellos iban a aparecer a salvar el día Y se ganarían a Turaga Doom y a sus ciudadanos Lo que les daría paso a controlar la ciudad Los encargados de realizar esta tarea fueron los Skakdi, Bason, Abak y Reidak En su principio todo salió como El Sombrío lo planeó El dragón destruyó la ciudad y se dirigía a Tametro Los tres Skakdi estaban en los aposentos del Turaga Doom Diciéndole que la ciudad necesitaba protección de los cazadores obscuros Pero la experiencia de Doom como Turaga y Toa Le indicaba la mala maña tras de esto Para fortuna de las pacíficas negociaciones Fueron interrumpidas por un carmesí dorado Toalikan Y un esmeralda Nidiki Junto a un equipo de Toas Tanto los Toas como el Turaga Supieron que era mejor dejar ir a los cazadores obscuros en paz O las cosas se iban a empeorar Una vez los Skakdi dejaron la ciudad Los Toas se encargaron del dragón Kanoji Solamente Tomo Messi Unos Toas del hielo poderlo atrapar Likan lo dejaría en la isla de Xi a manos de Rutaka Metronui 1 Cazadores obscuros 0 Los Toas que defendieron Metronui del dragón Kanoji Poco a poco se irían yendo de la ciudad Para cumplir otras misiones Quedándose solo Likan El Toamangai del agua Tooyet y Nidiki Resguardándola Tooyet empezó a matar Matorans Para incriminar a los cazadores obscuros Su objetivo era quitárselos de encima Porque ella tenía la piedra Nui Un dispositivo que drenaba la energía de los Toas cercanos Poco a poco sin que lo notasen Y el poder que había absorbido se lo daba al portador Pero la jugada le salió mal Cuando mató a un Matoran Cuando los cazadores obscuros habían sido encerrados Likan decidió confrontarla en su hogar en Gametru Encontró la piedra Nui localizando su calor Y cuando Tooyet estaba acorralada La batalla empezó Nidiki llegó a tiempo para ayudar a Likan Y juntos derrotaron a Tooyet en las calles de Gametru La piedra fue destruida por Likan Y Tooyet fue aprisionada en el Coliseo Mientras el Turaga y el Toa del Fuego decidían cacer con la Toa del Agua Botar se la llevó a la gruta del abismo Este pequeño incidente de inculpar a los cazadores obscuros y aprisionarlos Y el hecho de que el sombrío no dejase su interés por controlar la ciudad de Metro Nui Hizo que enviara más de sus cazadores obscuros a diversas misiones para tomar el control Pero cada una de ellas sería frustrada por los Toas Siendo el fracaso del secuestro del Turaga la gota que culminaría el vaso Ahí fue cuando decidió empezar formalmente una guerra La ciudad de Metro Nui se había vuelto un campo de batalla otra vez Los ataques sigilosos desde las sombras por parte de los cazadores obscuros Habían orillado a Turaga Doom a resguardarse en el Coliseo En una de sus guardias nocturnas Likan fue suplido por Nidiki Y este último se toparía con la Arisca Y haría un trato para salvar su pellejo Llevar el equipo de Likan al cañón de los susurros eternos de Pometru Para que los cazadores obscuros los emboscaran Para su desgracia, Hankan estaba observando Y optó por decirle a Likan sobre la traición de Nidiki Simplemente para arruinar los plones de la Arisca Y así manchar su imagen ante el sombrío Hankan le ofreció a Likan la piedra Makoki Que él no había podido resguardar cuando era un Toa novato Así que aceptó Al día siguiente los cazadores obscuros emboscaron a las tropas de Likan Pero una armada de Tuas que acababa de llegar la noche pasada Emboscó a los cazadores y se volvieron las presas Las fuerzas de Likan tomaron rehenes Y el sombrío aceptó dar la piedra Makoki a cambio de su libertad Los cazadores obscuros no tuvieron otra opción más que irse de la ciudad Ciudad de Metronui 2 Cazadores obscuros 0 El sombrío eventualmente volvería a robar la piedra Makoki Y la rompería en 6 piezas para cobrar 6 veces más su recompensa Por su lado, Nidiki aún ansiaría volver a ser un Toa En un lugar alejado de Metronui donde su traición fuese desconocida Para ello intentó hacer un trato con Rudaka Que había ido con los cazadores obscuros a recibir entrenamiento de su parte Mientras Nidiki estaba abrumado en sus pensamientos De una vida nueva como héroe Rudaka por órdenes del sombrío lo mutó en una criatura insectoide Como las que él odiaba Y no tuvo de otra que seguir trabajando para los cazadores obscuros Los cazadores obscuros tuvieron un evidente fracaso al tomar la ciudad de Metronui Así que era el turno de Makuta Teridax ¿Acaso él podrá tomar el control de la ciudad? ¿Se saldrá con la suya y controlará el universo Matoran? Sí, sí, ya sé que sabemos el resultado de esto por la película Pero al menos déjenme hacer ilusión de que no saben cómo termina todo esto ¡Suscríbete al canal!